Amigos, torneo, un nuevo torneo, ¿cómo se llama este torneo? Bajada, el Olimpo de Betú, el Olimpo, bueno, ¿entonces juega? Porque estamos en el piso 11, piso 11, mirá, tenemos a Joji, mirá todos los motos que tenemos, a Joji, Ferrari, ¿qué más tenemos? La escuela checa ya ha escondido, el Kraken de Facundo, señor, el Lomo, está en el Cicero por allá afuera, y acá no podemos mostrar nada, porque bueno, podemos mostrarse, podemos mostrar una ciudad acá, estamos arriba del todo jugando este gran torneo, estamos mirando los misiles de Ucrania, y ahora acá se va a jugar entonces la primer partida, esto lo deja como previa, allá está el Lesticero, mirá, lo veo allá venir muy lastimado, se hizo pedazos, mirá cómo viene, mirá cómo viene, viene como pisando huevos el Lesticero, bueno, esta es la previa, sí, sí, recién tuvimos bruta lluvia, se mojó el piso ahí, pero se va a largar este torneo, y el Lesticero patinó, bueno, entonces, con esto por ahora nos va, con esto largamos el torneo, largamos.